qué tal gente cómo están cómo andan bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos chicos a una nueva serie con pedro de la vega el chico de lanús que finalmente va a ser parte del canal en el modo carga jugador ustedes saben muy bien que yo tenía un modo jugador y aprovecho este arranque de vídeo para contarles que con wilson barela había comenzado una muy linda historia pero con el correr del tiempo y que no terminó ocupando mucho no sé si es por algo en especial pero no lo veían a los vídeos tantos como las otras series entonces preferir ponerle un stand by un jugador que cree en su momento en pez que bueno después lo pasé a fifa por cuestiones que ya conté en su momento y hoy estamos aquí con este nuevo desafío porque hice una encuesta hace poco más de una semana en youtube para ver si continuamos con wilson barela o hacíamos un nuevo carrera jugador con facu colidio el chico del inter o con pedro la vega y claramente ganó el pie de lanús entonces dije vamos a hacerlo vamos a animarnos a arrancar la serie si veo que tiene mucho apoyo en las redes sociales de que se generó algo recopado si ustedes acompañan la serie bienvenido sea le vamos a meter para adelante algunas cositas para contar con respecto a esta serie como ven aquí aparece con 21 años lo que hice en este caso fue no usar al jugador original porque no le puedo editar ni el peinado no le puedo editar el número no le puedo modificar o agregar atributos que si va teniendo un jugador cuando avanza la carrera y si me lo deja aquí en este caso cuando vos creas al jugador desde cero lo malo lo dos cosas malas encontré en crear al jugador desde cero por ejemplo esto de no poder cambiar el año de nacimiento cuando creo el jugador al comienzo me deja modificar la fecha la altura el nombre o vídeo más pero no el mes de nacimiento eso el año de nacimiento perdón eso no me lo deja modificar y la verdad no sé por qué entonces lo tengo que hacer con la mínima que de 21 años si alguno lo sabe me lo deja en los comentarios o busquen el catálogo busque la configuración del juego y la verdad no lo encontré por ningún lado y la otra cosa mala es la posición que no me deja crearlo de extremo izquierdo o derecho que también juega ahí solo como mediocampista por la banda como delantero me deja que sea delantero centro o segundo delantero y la verdad es que no me copaba mucho crearlo de ninguna de esas dos maneras por eso me termino inclinando por hacerlo mediocampista después con el tiempo le podemos ir cambiando el peinado le podemos cambiar obviamente las gotas los festejos y darle rasgos o atributos en base a los logros que vaya consiguiendo una vez que logre desbloquear a través de los partidos y los entrenamientos muchas habilidades bueno acá voy a poder darle algunas cositas distintas en este caso a pedro la vega las únicas dos cosas que no pude no pude encontrar veces insisto el tema de la edad y el tema de la posición primera fecha de la superliga me toca jugar por izquierda y lo vemos con 71 de media como lo fui entrenando ha subido un par de puntos ya el jugador así que este 4-4-2 de lanús lo tiene ahí por la banda izquierda el pepo que bueno esperemos debute de buena manera asistiendo o con goles pero sobre todo con victorias para el ancho y ya estamos dentro del partido chicos entonces para jugar este primer partido del modo jugador sigue apareciendo la bocha vieja algo que no podemos actualizar solamente se ve la nueva pelota de la superliga en los partidos amistosos y bueno mar del plata nos toca debutar ante el tiburón con pedro de la vega de titular con la utaro costa que viene de tener una buena pretemporada como ahí vemos así que primera jornada de la superliga esperemos debutar de una muy buena manera siendo protagonistas al menos en el juego no esa es mi idea y que empieza a tener mucha continuidad por la banda izquierda porque una cosa que no dije es que la idea mía es que el pepo sea jugador de lanús mínimo dos temporadas en la primera nos asentemos acá toca la primera bocha y a partir de allí tengamos a un futbolista con la chance recién de dos temporadas de ver si llega alguna oferta y pegar el salto a europa a un equipo medio quizás o un equipo grande depende la oferta que se presente yo tampoco tengo ganas de en este modo jugador solicitar transferencia o préstamos sino más bien esperar a que me lleguen y entonces ahí tomar una decisión un poquito más copada así que veremos hasta dónde llega yo quiero clasificar en esta primera temporada la copa libertadores y la que viene tratar de jugar y por qué no ganarla no ya sea en cualquiera de los dos años tanto la copa como la superliga argentina así que veremos hasta dónde llega ahí está el pepo buen enganche dale pibe dale bomba al arco toca para arribas finalmente era un pase por abajo para arribas que no lo entendió y el despeje del fondo de aldo cibi a ver si lo ven al pepo a ver si lo ven al pepo que la pide larga buen pase pibe vaya va de la vega va de la vega no tiene tanta velocidad todavía buen recorte cambio para el autaro bien a costa pegó en el palo pegó en el palo el remate de la utaro estuvo el primero de lanús toca y se cae la vuelve a tener el pibe va de la vega enganchón ahí está el remate era por abajo rasante creo que de barrientos sí señor ahí está el 8 le pegó por abajo le rola el arco el hombre de lanús ahí está de la vega lindo recorte buen regate tocó para arriba la pide por el medio la pedía por el medio se apuró rivas pelota a las manos de puse ríg ataca atención ataca bien al dos y vicentro y gol de sherry ay 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 lo agarró mal parado a la defensa sherry mete el gol de palomita gana el tiburón en mar del plata 1-0 va de la vega lo espero pereira díaz pasó paquini la hace bien esa de la vega ella me está gustando bien el centro la quita amor quiñón le quedó al pepo no pudo en el primer intento viene de la vega vuelve a enganchar de la vega tocó bien el remate a las manos del arquero la lucha costa toca atrás tiene de la vega la pelota pase para arriba buena asistencia barribas está el empate arriba aza y vivas te comiste el gol uruguayo que pelota te había puesto el pepo hermano le erró al arco el 37 casi casi el empate se va a ir al match amigos e va a ser derrota en el debut 1-0 buen primer tiempo un poquito flojo en el segundo me cambiaron de posición me pusieron ahí como delantero interior al lado de arriba así que nada vamos a ver cómo nos va en el próximo partido y luego de este partido chicos frente a aldo cibi seguía avanzando en el modo carrera último día del mercado el huesca quiso llevarme a préstamos por un año para que vaya a jugar a la primera de españa me parecía que no estaba bien directamente rechace la oferta yo quiero quedarme en lanús la la realidad es esa seguramente me quería andar por ser joven un poquito de rodaja afuera no importa yo quería seguir jugando y quiero seguir jugando la superliga con lanús porque esto recién empieza si no no tiene sentido alguno primer partido como local que juega el pepo de la vega que juega lanús después de la caída había que ganar en casa frente a unión de santa fe nuevamente por la banda izquierda recuerden que estamos ahí como mediocampistas punteros por esa banda y vamos a ver cómo nos va en el partido del día de hoy vides que tenía esta chance y nereo fernández que atajaba la pelota un partido muy parejo en el primer tiempo como están viendo poquitas llegadas muy seguro los dos equipos atrás andrada jugaba con dieguito zavala y la pelota terminaba las manos de zara arrancaba el segundo tiempo recuperaba la pelota ceba rivas asistencia para el pepo de la vega me gusta tirarlo al medio miren el gran pase que le mete a vides se va mano a mano bruno y primera asistencia chicos de pedro de la vega con el granate antes de los tres minutos del segundo tiempo pase gol para vides me gusta llevarlo ahí por el medio que tome ese carril y en este caso encontró el 32 parado nereo fernández se quedó mirando el golazo de lanús que ganaba entonces 1-0 ahora en su casa y conseguíamos así los primeros tres puntos recuperábamos nuevamente la pelota toque iba a buscar el pepo linda pared con rivas todavía la velocidad a desarrollar lautaro acosta pide la devolución y si primer gol del pepo de la vega primer gol de pedrito con la camiseta de lanús iba a bailando lo iba a festejar por supuesto a puro ritmo lanús ganaba 2 a 0 asistencia y gol de pedro de la vega en este partido impresionante la actuación que estaba teniendo el juvenil en este encuentro un rival que en la previa dije bueno si perdí uno a cero de visitante con aldo civil no creo que unión se me haga fácil costó muchísimo en el primer tiempo y en el segundo fíjense una salida mala en el arranque del segundo tiempo y acá desde el fondo la recuperamos tres toques de primera un par de paredes con rivas y con el laucha costa y 2 a 0 arriba para estar mucho más tranquilos acá lo dijo será daba arribas el pepo que la pedía con algo de fortuna se la terminaba llevando vides y el mano a mano de acosta tardó un poquito el laucha en esta enero respondió muy bien ganamos 2 a 0 muy contento con la actuación fue la figura del partido le dieron el hombre del partido el jugador del partido como quien diga al pepo entonces ganamos y sumamos lo más importante en los tres primeros puntos y el último partido que veremos hoy es en el coloso marcelo bielsa frente a new wells jugamos ante la lepra como visitante que iba a arrancar interesante presionando mucho alto y yo con poco contacto de balón en este caso en este caso digo con pedro de la vega un par de chances el remate de bernardelo creo que era primero el perdón de leal y después de bernardelo si no me equivoco y nosotros bueno con nuestro fútbol la verdad es que me sienta muy cómoda esta táctica al menos por ahora fíjense acá el arranque que tiene no la aceleración ese segundo paso podemos decir es muy pero muy interesante aprovecho los espacios el pepo que recibía acá la pelota asistía atrás a barrientos rebote y gol de barrientos me dan la asistencia esta es un poco sucia debo reconocerla que no es una asistencia tan limpia como la del primer gol porque barrientos remató y en el rebote metió el gol pero también otra buena participación de la vega en este caso acá de volea casi meto el segundo en una ráfaga lanús podía tener dos goles de ventaja pero no podía el remate bueno me aconsejaban pegarle un poquito más despacio y con más dirección obvio porque no no había estado bueno mala salida acá de garcía garreño recupera gato formica torres y gol de figueroa y en qué momento está este gol marito cuando muchos presumimos que su carrera uno a los 40 igualaba entonces newels y el partido que tenía que irse al segundo tiempo igualado linda jugada de pedrito bruno vides otra vez de la vega sólo rivas se como un mano a mano increíble hasta creo que le podía haber dado al arco viendo después la imagen a la hora de editarlo pero bueno en el momento tomé la decisión del pase no tengo ganas de por ahí hacer muchos goles más bien la de asistir como en este caso a ceba arriba que ahora sí se tomaba revancha el goleador el ex delantero de patronato y ponía dos a uno en ventaja lanús nuevamente en ventaja miren esta jugada es caño es más lenta lindo túnel metió pedrito que tiró magia no la mostré desde otro ángulo porque van a ver que la jugada sigue pasquini asiste a pedrito que la pide gran enganche del pepo toca atrás y el gol de lanús para definir el partido 3 a 1 a 5 minutos del final dos asistencias de pedro de la vega en realidad fueron tres porque la primera para mí es un poco sucia pero pero se la dieron de igual manera una muy buena victoria por 3 a 1 y estamos por ahora sextos en la tabla pero tenemos un partido pendiente acá están viendo la talleres está líder con 8 así que si ganamos nos colocaríamos ahí puntero aunque estudiantes y vélez creo que alguno más puede haber con 6 puntos y 3 partidos podrían alcanzarnos después de la derrota anduvimos mejorando un poquito el nivel jugué los partidos más tranquilo quería jugar un par de encuentros para compartirlo con ustedes así que espero que lo hayan disfrutado que lo apoyen muchísimo con un me gusta al vídeo que se suscriban al canal si no están para tener vídeos muy seguidos de esta serie que arranca ojalá con todo tengo muchísimas ganas de hacerla y espero que ustedes también deberla abrazo grande y nos vemos la próxima gente chau chau